chan 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 buenas tardes esto es sábado variado número 4 y en esta ocasión decidí hacer algo que no hago muy a menudo que es fan art no encuentro como mucha necesidad en general de hacer algo así en el día a día pero últimamente he estado jugando mucho dragon quest 11 y me ha estado entreteniendo mucho y hay un enemigo en particular que es el wise and wizard que es este individuo extraño anciano que tiene una concha de caracol en la cabeza y fuera de una túnica azul parece estar encuerado entonces este me da bastante risa y dije bueno quiero dibujar algo por el estilo quiero dibujar ese personaje porque me ha dado que cada vez que me lo encuentro en la en el juego me da me da bastante risa entonces hice ahí algunas pruebas de qué es lo que iba a hacer y me decidí por la segunda en la que este el héroe del juego está siendo sorprendido por este vejete encuerado en su túnica este y pues es una no sé elegí una composición bastante sencilla muy fácil de leer y fácil de hacer este estoy haciendo hice por completo el el rough con con lápiz el estudio creo que me tomó como tres horas el estudio bueno la ilustración supongo que esto no es no es tanto un estudio sino una ilustración estoy muy contento con cómo quedó el resultado que ya verán y que pueden ver el resultado final en mi página de coffee y creo que también voy a poner en mi sitio web junto con el resultado del sábado variado de la semana pasada y este estoy haciendo vaya hacer una ilustración como esta no no lo hago muy a menudo entonces estoy probando como cosas diferentes no por ejemplo basándome en el modelo oficial del héroe por ejemplo dibujé un un boceto en sucio bastante suelto y encima estoy poniendo estoy haciendo como un sucio menos sucio este lo que en animación se conoce como clean rough que es una forma más sencilla de ver el el dibujo tanto para el anciano encuerado como para este como para el héroe con un lápiz azul y bueno está está bien ahí el caso que estoy dibujando los pies del anciano después de la semana en la que estuve dibujando pies en dibujandario así que supongo que está un poco de acuerdo a la temática y una vez que termino de hacer el boceto en clean rough estoy empezando a limpiar el dibujo con el pincel bueno con la pluma como en las últimas ocasiones estoy intentando hacer los trazos mucho más sobrios ahí poniendo atención un poco al color azul de los ojos del personaje del juego y una cosa que me llama mucho la atención de los diseños de Toriyama que Akira Toriyama es quien diseña los personajes de Dragon Quest es y bueno en general de los medios japoneses es lo detallados que son las ropas creo que en muchas ocasiones yo en lo particular intento dibujar los personajes más tal vez los más sencillos que puedo porque me adapté como a esta mentalidad de animación en la que entre más complicado es un personaje es más difícil de animar porque hay que estar pendiente de todas las partes que se mueven entonces si alguien está trabajando en un show que tienes que terminar 20 o 15 segundos a la semana y tienes que estar animando bastantes cosas moviéndose mientras el personaje se mueve no es tan recomendable que esté lleno de colgajos y cosas por el estilo pero a los animadores japoneses pues es parte del estilo incluso del anime bueno del anime en general hacer muy muy detalladas las ropas incluso es gran parte del diseño se va en estar diseñando las ropas entonces algo que noté al estar haciendo este fan art que finalmente es eso fue que le da muchísima profundidad por ejemplo el personaje del héroe tener tantos detalles en sus ropas para el fondo no estoy muy acostumbrado a dibujar fondos entonces no estoy muy orgulloso de cómo quedó pero hice una cueva muy simple hice pues las paredes de la cueva al fondo unas estalagmitas y unas estalactitas y un lago que está como un charco y una vez que terminé de hacer eso empecé a colorear los empecé a hacer los colores planos los colores base del del personaje principal este y si me estoy yendo poco a poco estoy intentando hacer todas las variaciones del color morado que están en su ropa tenía pensado hacer algo un poco más detallado para la pintura bueno para el coloreado para el sombreado y la iluminación más adelante porque las tiras de los bordes de su ropa y lo que tienen los hombros son como de piel piel morada y bueno hay varias cosas que puedo notar tanto en el producto final como ahorita en el este que estoy viendo la la reproducción del dibujo del proceso no estoy muy contento con las manos sobre todo con la mano derecha del héroe y no estoy nada contento con cómo me quedó el mango de la espada y la perspectiva del mango mismo porque no se ve bien este ahí estoy cambiando el color del fondo porque hubo varias partes de color que me falló a colorear a fondo creo que es parte de lo que debería haber hecho para empezar y no tener que regresar a colorear los agujeros que me faltaron y creo que es voy a tener que por ejemplo utilizar un fondo más brillante en el futuro para evitar que esta clase de cosas sucedan no tener que perder tiempo volviendo a colorear algo que ya coloreé también tal vez sería más inteligente utilizar la cubeta de pintura en lugar de estar coloreando todo con con la brocha con la pluma y bueno ahora estoy haciendo los colores base del VGT encuerado cambié un poco la forma de la túnica con respecto a mi dibujo en sucio en el dibujo en limpio y de todas formas no me siento muy contento con ella creo que me hace falta un poco más de estudio con respecto a las dinámicas de las telas y me gustó como quedó el sombrero de de concha de caracol que tiene este anciano algo que noté jugando este Dragon Quest 11 es que todos los personajes son súper Toriyama creo que es jugar Dragon Quest es la forma perfecta de en teoría jugar con este personaje de Dragon Ball en un RPG este y o sea por ejemplo el héroe de Dragon Quest 11 es básicamente Trunks pero con pelo café y me parece que Eric uno de los compañeros es básicamente como Gogeta pero con pelo azul es realmente nada sus diseños son muy parecidos entre sí pero se dan bien para el formato del juego y queda padre aquí estoy haciendo un experimento que no había hecho con anterioridad que es añadir un color de luz y de sombra teniendo en cuenta que pues tengo el setting del de la cueva entonces me imagino que está el héroe saliendo de la cueva y que está el anciano encuerado brincando desde dentro de la cueva ya que está a punto de salir para emboscarlo para tomarlo por sorpresa entonces evidentemente está sorprendido y lo que se me ocurrió hacer como experimento fue que la capa de hasta arriba fuera parte luz y parte sombra sé que esto es práctica común con dibujos e ilustraciones en general pero yo nunca lo había hecho y quería ver qué tal me quedaba lo mismo con la luz que está pegando por ejemplo en el brazo y el pie del anciano y ahora estoy difuminando esa luz de hasta arriba intentando que no se vea tan duro el contraste entre la luz y la sombra intentando que se vea como una difuminación una progresión de la claridad a la oscuridad y ahora ya que terminé de añadir como las sombras en los personajes y difuminando un poco la luz estoy añadiendo los brillos en los personajes me gustó como quedó la textura de metal de la espada por ejemplo eso lo disfruté bastante creo que creo que fue una buena vaya un un intento exitoso y ahora estoy añadiendo todos los detallitos como de brillos y de sombras y de sombras pululan la cueva creo que quedó bien mi intento de hacer que se viera profunda y de que se viera como que está alejándose más se ve más oscura lo más lejos que está los brillos húmedos que están en todas las partes como de la de la cueva sobre todo las rocas que están más en contacto con la luz y ya este es el resultado final estoy bastante bastante contento con como quedó no tiendo a ser fanart sobre todo fanart tan dedicado como este y pues bueno muchísimas gracias por estar y los veré mañana para otro dibujandario dominical